Derechito al vicio, somos RCN y nos encontramos en el Centro Cultural Kirchner's viendo lo que fue la Feria del Libro Juvenil Infantil. En una tarde gris, una tarde para comerse unos churros, para tomarse un cafecito, nos encontramos acá frente al Centro Cultural del Secretario de la Nación, del Secretario y Ex-Presidente. Y una vez que entramos en la Gran Ballena Azul, mira lo que es este lugar. Primera vez que pasamos por el Centro Cultural Kirchner's, nos encontraremos ahí con el corazón, con las tripas de la ballena azul, todo azul. La trigésima Feria del Libro Infantil y Juvenil estaría funcionando hasta el día de hoy, hasta el 30 de este mes. Así que vamos a echarle un vistazo a todo lo que nos encontramos en esta ocasión. Vamos a ver que la entrada está ahí. Muy loco lo de decir que esto es la tripa de la ballena, porque encima de esto van a haber una enorme ballena. Y acá nos encontramos primero con Kron, algo de lectura juvenil que se viene por parte de la editorial de Hernández. A ver que tenemos, tenemos algunos pósters promocionales de la elegida, a ver de algunos de sus personajes de esta saga fantástica de la Sociedad Argentina de Editores. Vamos a encontrarnos ahí un poquito de sus trabajos, como el Código Negro, La Hermandad de las, no sé qué, Los Cuentos de la Tierra, La Hermandad de los Guardianes era. Tenemos a ver que más, El Regreso del Joven en Príncipe. También tenemos cosas más infantiles, como Orbis Pictus, toda esa saga para chicos. Tenemos las plumitas de Maite, tenemos a ver, El Pequeño Pez Negro. Todo esto para chicos. Así que imagínate, todo el predio estaba copado, todo el predio estaba lleno, porque era ideal para las ocasiones de invierno. Y acá nos encontramos un stand lleno de álbumes, de figuritas, de toda clase de figuritas. A ver que nos encontramos por acá. También tenemos cómics al costado, tenemos ahí más libros, más libros de entretenimiento, del cuerpo humano para aprender, para divertirse. Y la saga de La Tierra de Historias. Una saga que mira la calidad que tienen esos libros para jóvenes, para jóvenes que quieren meterse en la fantasía literaria. Después tenemos algo para más chiquitines, como El Poder de la Amistad. El Diario de Pilar, tiene ahí varias ediciones. Y un poco de lectura, un poco más para adolescentes. Nos encontramos con Hearth Topper, claro que sí. Con El Último Verano, Historias de Amor de PR Editoras. PR Editoras, que ahí tenés su página web. Tiene, a ver, El Palacio de los Cranks. Tenemos ahí Supernova. También estaba Grupo Planeta, obviamente. Estaban varias editoriales, con lo último que sacaban. Como novelas de Cassandra Clare, tenés ahí Ángeles Caídos. Ciudad de Cristal, tenés lo último de Star Wars. Luz de Jedis, de Charles Soule. Y tenés también Star Wars Tron, Ascendencia. Igualmente, no me interesa Tron, en lo personal. El personaje Tron no me interesa. Tenés Cambria, Los Guardianes. Oh, tenés Mil Besos Tuyos. Cosas románticas, cosas también de Tiffany Caligari. Es muy popular últimamente, así que vayan a leerlo. Algo de Star Wars, de los diarios de Obi-Wan Kenobi. Tenía que salir por su serie, El Pecador de Oxford. Tenemos ahí una magia más oscura. Las Reglas del Destino de Jasmine Riera. Tenemos Hop and Dat. Tenemos ahí, ah, es una saga nueva. Es una saga completita. Tenemos una corte de llamas también. A ver qué más. Felipe Picna tiene La Guerra del Paraguay. Oh, un libro, una historieta. Que te habla un poco de historia, está buenísimo. Y eso de Ernie Perl, es buenísimo. Tenemos Berserker, que es de Keanu Reeves. Tenemos ahí los manguitas de, bueno, de Planeta Comics. Que vinieron con un precio, precio de libro, más que precio de manga. Así que no sabía si comprar los Blue Jeans. También me hablaron que es para adolescentes. Save You. Tenemos The Mona Casten. Tenemos Dulce Maldad de Jessica Rivas. Hasta que nos quedemos sin estrellas. La escuela no fue siempre así. Vamos a ver títulos un poquito más, más cercanos a lo que, a ver, a lo que los padres quieren que sus hijos lean. Pero también tenemos cositas sobre la pubertad en marcha. Cosas familiares. A ver cómo funciona la memoria. Una gran familia. Y la editorial. Yamike. Vamos a ver qué libros tenía Yamike. A ver, las misiones no siempre fueron así. Ah, esto es interesante porque te mete cosas así de animales extintos. Cosas así curiosas del cuerpo humano. Para que uno aprenda de una forma así bien dinámica, bien atractiva. Tenemos cosas de biologías. De bichos. A ver qué más. Tenemos inventarios de animales. De mares. De dinosaurios. De robots. Que son todos libros más fantásticos para el que recién empieza el preescolar. Después tenemos el cuento del otro día. Rosa Caramelo. Libros con animalitos. Si te pica un mosquito. Estos libritos me encantaba leer cuando era chiquitito. Cuando era un pequeñín me encantaban estos libritos. Un día. Alguien que quiere pensar cómo será de grande. Léele ese libro. Pero el perro que Nino no tenía. Uf. Algo un poquito más triste. Pero que igualmente le va a servir. Una niña con un lápiz. Algo que te va a vislumbrar tu imaginación. Vida de un lápiz. Esperanzas. Todo lo que pasó. A ver. Qué más. Qué más. Qué más. Una historia de mi abuelo. Clara y el hombre en la ventana. Buah. Tenemos grande. Tan grande. De Catarina Sornal. Tenemos Roberto. Y gelatina. Ja, ja. Es buenísimo. Calamitoso. Porque estos libros te van a atrapar. Estos libros para vos. Que sos un pibardo. Que sos un niñito. Estos libros te van a llevar a tener más libros. Si no. Tenés. Si querés saber información. Si no querés. Si querés captar más cosas de las que sabés. Puedes agarrar muchas guías. Y tenemos clásicos también. Como Estudio en Escarlata. Historias de fantasmas de un anticuario de M.R. James. Tenemos. Lo último de Sandman de Neil Gaiman. Los cómics de Avengers. Habían muchos cómics de Avengers ahí descatalogados. Que estaban en oferta. En oferta entre comillas chicos. Va padre. Mejor dicho. Porque tienen su precio. Están costosos. Pero también tenías novedades. Novedades de DC. De Batman. De Omnipress. Los mangas de Attack on Titan. Que ya está completado la saga. Hay que ver si reeditan los primeros tomos. Ahí tenías más o menos completa. Faltaban los primeros tres por ejemplo. Tenías ahí el spin-off de Attack on Titan. Sin resentimientos. De Walking Dead. Soul Eater. Villain Saga que está saliendo de a poco. Drifting Dragons. Ah Ghost in the Sheldon. Ahí tenías los tomos unitarios. Ascension Classroom. Habían ofertas porque faltaban pocos. Y había mucho de Deadpool. Esto de Deadpool me encantó. Porque tenía una esquina llena de cosas de Deadpool. Ah mira el Eternauta. Un clásico imperdible para todo argentino. Regular Show también tuvo sus cómics. Rick y Morty también tuvo sus cómics acá. Publicado en Argentina. La, mira. Esa edición de Sepultura está buenísima. Porque eso es la saga de Dark Metal de Batman. De todo ese. Y la Iliada. Hay varios libros que son novelas gráficas de los clásicos. Como la Iliada Robin Hood. Tenés ahí la novela gráfica. Tenemos el extraño caso del Dr. Jekyll. A Mr. Hyde. Esto es, mira. Si sos un chico. Esto te copa un montón. Alicia en el País de las Maravillas. Anna Frank. Pero también en novela gráfica. Me encanta. Y los clásicos libros en 3D. Para ver dragones. Para no abrir este libro es otro librazo. Ah, y mi primer día de escuela. Estos son más para chiquitines. Deseos a las estrellas. A la luz de las lunas. Son todos libros con animalitos antropomórficos. Y el clásico caído del mapa. Ilustrado por Juan Devoto. Por eso encontramos el ladrido de los ángeles. Después vamos a tener. Acá tenía Luciana Fernández Blanco. Y va a firmar los libros de su última novela. Tenemos el Caballero de la Mancha. Tenemos los de Asterix. Claro que sí. Asterix. Esos galos que te van a matar de risa. Es buenísimo. Si no viste las películas. Tendrás que leer estos cómics. Lo que sí. Viene de una edición enorme. Es enorme. Pero de pocas páginas. Después tenemos. Un poco más intermitente. Palabras semilla. A ver qué más sola en el bosque. Tenemos los dinosaurios. Son pura historia. O sea, ya vamos con libros más para adolescentes. Como Tiago y Maka. O tenemos también cosas de fantasía. Como los detectives de peluche. Cuentos con hechizos. A ver, Godoy 2. Tendrá una primera parte. Me imagino. Godoy y la cortada. A ver qué más. Cuentos con escobas. Leyendas de América. Leyendas de amor de Florencia Bonelli. Y Cristina Bajo. Ahí, qué más. Cristina Bajo. También escribió el guardián del último fuego. Mitos griegos de Cristina Bajo. Oh, qué onda. Cristina Bajo hizo muchos de esta editorial. Eso está bueno. Eso está bueno. A ver. Libros con hechizos. Venja todo pedal. Hugo Midón. Teatro 2. Y Alicia en el País de las Maravillas. Y mirá lo que es ese libro. Todo sobre Lewis Carroll. Todo sobre Lewis Carroll. Ustedes le dicen Lewis o Lewis. Después tenemos. Cada vez que decimos. Adiós. Mirar de John Berger. Tenemos acá libros más para adultos. Como la hospitalidad. Roll for Wars. Cartas a Donald Tides. Tenemos la hospitalidad. Tenemos más de Rodolfo Walsh. Operación Masacre. Y tenemos los cómics de Sonoman. O de Fausto. De Oscar Grillo. Tenemos ahí algo. Eso buenísimo. Perramus. Tenemos lo mejor de Poe. Ilustrado por Edu Molina. Una noche de verano. A ver qué más. Y ediciones de La Flor. Obviamente iba a traernos cositas. Como de Mafalda. De Gaturro. Ahí lo tenemos. Toda Mafalda. En un solo libro. Esto no es todo. También todo sobre Kino. Tenemos trabajos de Meiji y los médicos. Algo de humor. Como salven a Patti. Macanudo. Que en sus ediciones siempre nos matan de risa. Y a ver. Algo con espejos. El topo ilustrado. Tenemos de otros artistas también. La Brunela. Quien es JPC. A ver. Y obviamente. Los tomitos de Mafalda. Unitarios. Por si no te compras el completo. Tenés ahí todos los unitarios que salieron. Y esto me mató. Esto me emocionó por completo. Los álbumes. Varios álbumes de Panini. Pero con las cartas y empresas. Del mundial. Del mundial del 86. Del 90. Tenemos ahí de Italia. Oh dios. Que. Que. Ah. Me está agarrando la nostalgia total. Lo tenés ahí. A ver. Vamos a abrir uno. Vamos a abrir uno. Porque los tenés varios embolsaditos. Y este del 86. Lo tenemos ahí con la copa. Tenemos con todas las banderitas. Ahí tenemos con todos los posters. De las secciones anteriores. Del mundial de fútbol. Y vamos a ver si aparecen los estadios. Sí. Ahí están los estadios. Donde se jugaron. Vamos a ver un poco más. Vamos a ver. A ver. Este era el equipo de Italia. Todos los jugadores. Como el Giuseppe. Lo tenemos ahí a algo. A ver. ¿Qué más? Tenemos. 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 A Georgie Kennedy. Se me removió la cámara. Con de todo. Había mucha gente. Mucha gente queriendo. Estas cartas. Va. Estos álbumes. Y tenemos el de Argentina. Ahí lo tenemos a Néstor Rolando. Lo tenemos a Daniel Alberto Pasarela. Lo tenemos a Filol. Dios. Y ustedes se preguntaban. ¿Por qué estoy abriendo y moviendo el álbum? Así. Las hojas. Porque al costado. Había alguien más abriendo hojas. Claro que sí. Y. No lo podíamos chocar. Pero sí. No solamente los jugadores de Argentina. Teníamos también los de. Sur Corea. Mirá ahí. Ahí tenés a los papás de BTS. Ahí tenés a los de Irak. Que también estaban jugando todos. Re felices. Re contentos. Tenemos a los de México. Al equipo de Bélgica. O Bélgique. Tenemos a Paraguay también. A ver si reconoces a alguno de estos jugadores. Estos cracks. Tenemos a los de la SSRR también. A ver. Y Alemania 2006. Que me deja recuerdos amargos. Pero también recuerdo felices. Este mundial. Acá vamos a ver las canchas que tenía Alemania en ese momento. El equipo ahí de Deutschland. Tenemos el equipo de Costa Rica. Que también se había metido al mundial. También teníamos a Polska. Polska por ahí. Ecuador también estaba en el mundial. A ver. Que más. Tenemos los jugadores de Inglaterra. A ver. Si reconoces a alguno. Jugadores de Paraguay también estaban. Teníamos los de Trinidad y Tobago. Que en ese momento estaban unidos todavía. Tenemos a Sperich. Sperich sería Suecia. Y Argentina. Miralos. Miralos el equipete. Lo tenés a Aymar ahí joven. Lo tenés a Messi. Lo tenés a Crecpo. Lo tenés a Verón. Lo tenés a Viola. Qué equipazo. Es un equipazo del recuerdo. A Coyt de Boyer también lo tenemos ahí. A ver. Y también nos encontramos. Un espectáculo sobre Piazzolla. Un espacio dedicado ya en el primer piso. Para ver hacia Viola. Su historia. Su música. Todo lo que nos dejó. Acá por ejemplo nos mostraba una pantalla enorme. Donde él estaba ahí. En su recital. Y también teníamos en las paredes. Todas sus fotografías. En los mejores momentos. Cuando cualquier gran músico de jazz. Escucha a Piazzolla. Empezaba todo ese relato. Y te mostraban esas fotos. Ahí en el teatro. Justamente teníamos palabras de Luis Alberto Espineta. No ven a los aviones que aterrizan. No ven los edificios. No ven el tráfico. Los autos. Eso es Piazzolla. Es el futuro. La ciudad. Y así seguía. También teníamos algunas fotografías suyas. De Anne-Marie Henrich. Por ejemplo. Hizo este retrato. Tenemos otro de Carlos Carrizo. De 1966. Lo tenemos ahí. Con su bandoneón. Lo tenemos a Piazzolla ahí tocando. Otro de Pupeto Mastro Pascua. En el auditorio de Mar del Plata. Ahí también. Después de esto vamos a estar viendo un par de cómics. Un par de álbumes más. Otra foto de Carlos Carrizo tenemos ahí. Vamos a ver un par de libros y de cómics que todavía nos falta por ver de este recorrido. Tenemos otra fotografía de Alicia de Amico. A ver que tenemos de 1971 es esta foto. Qué bien que se conserva. Qué bien que lo hayan reestructurado. Se puede reestructurar una foto. Se puede redigitalizar. Se lo puede postergar para la posteridad misma. El recuerdo de Piazzolla no solamente está en esta foto. No solamente está en su música. Sino también está en su historia. Porque vamos a ver en este repaso. Ahí tenemos una foto de Sara Facio. De Piazzolla y Roberto Goyenech. Qué genialidad. No solamente vamos a ver su fotografía. Sino que también vamos a ver un poquito de su música. Y un poco del recorrido musical que tuvieron. Y como les decíamos anteriormente. Enfrente de esta proyección. Nos encontrábamos con un pantallazo verde. Para que uno se saque una fotografía. Y aparezca en la imagen. En medio raro. Pero se podía uno sacar de una foto así. Pues tenemos ahí un par de... ¿Cómo lo llamarían ustedes? ¿Cómo lo llamarían? ¿Sóberían como diagramas? No. Dioramas. Serían como dioramas de Piazzolla. Ahí tenemos otro en un bar. Donde tocaba. Me copa el estilo. El estilo bien retro. Ahí tenemos otro más. Un poco más oscuro. Un poco más nocturno. A la voz de una cantante. Y tenemos ahí con sus amiguetes. Con su familia. Este ya es un Piazzolla un poco más familiar. Y las calles. Con esto nos vamos despidiendo. Despidiendo del... Bueno, de la parte de Piazzolla. Pero vamos a ver un poquito más de cómics. Un poquito más de libros que nos encontramos en este momento. Por ejemplo, los de Spider-Man. Que tenemos acá una barbaridad. Tenemos ahí Spider-Man con Deadpool. Los últimos cómics de Deadpool también. Que habían salido en el país. Después tenemos algunas... Bueno, tenemos todas sus últimas sagas. De Attack on Titan. Volvemos a ver más de sus cómics. Porque estaba Omnipress. Presente en el evento. No sé por qué los que atendían estaban como un mal humor. Así que no los grabamos. Ahí tenemos más mangas de Atom que salieron. Un mal humor. No sé. Capaz les tiraron café en la cara. Ahí tenemos un poquito cómo se movía la gente. Cómo se movía la gente a comprar manguitas. También tenemos mangas de otra casa. De otro stand. Donde tenemos cositas de Ibrea. Como en Zuckenrod. También tenemos... Ah, este está buenísimo. La saga de Elige tu propia aventura. Que revivió hace poco, por decirlo. Es buenísimo. Tenemos los mangas de Panini. Me copa todo. Ahí tenés Boruto. Ahí tenés también... Oh, por Dios. Los de Ibrea. Tenés Dragon Ball Super. Tenés Shujutsu Kaisen. Ya lo pasamos. Ahí tenés My Hero Academia. De... El Atril. Que estaba metiendo ahí un 30% descuento con la tarjeta. 30% descuento para comprar todo eso. Me sirve. Y los clásicos de El Escarabajo de Oro. De Sherlock Holmes. En cómics. Ahí muy copados en blanco y negro. Tenés ahí... Bueno. A Shujutsu Kaisen. Haikyuu. Que se puso popular. Born the Witch. Blue Lock. Shigoku Uraku. Battle Royale. La nueva edición. Muchos mangas hubo en esta... En esta feria del libro. Muchos mangas concentrados. Y ahí tenemos otros libros más extraños. La ciudad de bronce. Los padres de la mandigo cápida de rama. Y varios cuentos infantiles también. Para cerrar este recorrido. Ahí... Uh... Buenísimo. Ahí está el precio de El Escarabajo de Oro. Y de estas últimas ediciones. De Pajarito Remendado. Una colección bien dedicada para los más chiquitos. Y bueno. Nos vamos despidiendo. ¿Qué podemos decir de esta feria del libro? Dedicada a la juventud. A los más niñatos. Que realmente apoya un montón lo que es la literatura. La lectura infantil. Porque los chicos leen. Porque los chicos se entretienen. Y se divierten con sus personajes favoritos. Descubriendo nuevas aventuras. Los chicos siempre van a estar a la deriva. De lo que los padres le den para leer. Así que por favor déjenlos leer. Denle este espacio. Y permítanle cultivarse y divertirse con la literatura. Somos R-Cine. Y nos vamos bien derechito al vicio. Muchas gracias por vernos. Y por ser parte de este canal. Siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!